¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que vimos en la clase pasada cuando hicimos los números es que parecía que esto cambiaba la pelota de posición midiéndolo era 0.1 metros en 0.1 segundos y si hacíamos este cociente nos daba la rapidez que era de un metro sobre segundo lo que coincide con las unidades mcai metros segundos pero también vimos que en el caso de este cambio de posición se daba en función del tiempo más o menos así es decir la distancia o la longitud recorrida por unidad de tiempo era en cada unidad mayor lo que hace que en el primer paso de la pelota que rodaba al graficarlo el tiempo contra el cambio de posición nos daba en función línea recta la rapidez era constante porque este número no cambiaba no cambiaba entre cada par de puntos que cambian de posición por unidad de tiempo esto dijimos que sería un movimiento rectilíneo uniforme 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 en este caso también es un movimiento rectilíneo porque el objeto se mueve a lo largo de una línea recta pero lo que vemos es que el cambio de posición este este y este respecto a la al tiempo imaginemos que fuera así va recorriendo en cada unidad de tiempo distancias cada vez mayores la distancia o es igual a la longitud recorrida esto es igual a la diferencia entre los puntos recorridos entre este y este nos da una diferencia entre este y este nos da una diferencia entre este y este nos da una diferencia entonces la longitud recorrida es n entre t y en este sería también n entre t en este caso no es constante no es uniforme no es uniforme la diferencia no es no es uniforme la diferencia si habíamos hecho una una observación aun el movimiento recorrido uniforme y si decíamos hacia donde se mueve no solamente cuanto se mueve aquí estamos contestando cuantos se mueven que sería la manuto de n por un día de tiempo en 3 y cuando decimos hacia donde se mueve la pelota era hacia la derecha o hacia la izquierda iba o venía tendríamos entonces dos datos y de hecho 3 uno sería que se mueve que se mueve sobre la canaleta a diferencia de esta niña que se mueve sobre esta canaleta que respecto a la horizontal decíamos en un amplio medible medible este año entonces si se mueve por aquí tiene esta dirección si se mueve por acá tiene esta dirección se puede mover sobre esta dirección horizontal hacia un lado o hacia el otro es decir en un sentido o en el sentido opuesto igual aquí puede ser en un sentido o en el sentido opuesto cuando este cambio de posición en función del tiempo indica además en que dirección y en que sentido la cantidad del coser que estamos determinando ya no es rapidez sino que es si tengo este este además de la magnitud del cuanto se trata de un vector ¿bien? una cantidad vectorial y esta cantidad vectorial se llama velocidad la represento con la letra v y con una fechita arriba que me representa que es un vector la rapidez en cambio es una cantidad que como nada más le dice cuánto se movió pero no hacia dónde ni cómo hacia allá o hacia acá es una cantidad escalar y no lleva ninguna fecha esto es importante porque cuando vemos este fenómeno en el cual ya no tenemos un punto de referencia uniforme porque la tasa de cambio de longitud de tiempo es constante sino que la tasa de tiempo de longitud de tiempo no es constante necesariamente hay aquí algo no oculto pero así poco tangible que está provocando que el fenómeno no sea uniforme sino que sea no uniforme está cambiando la forma del movimiento de qué manera está cambiando que la está haciendo cada vez más rápido en el caso de la desarmiento por la baladilla o incluso incluso cuando lo que se observa son objetos gravitando bien estos se cambiaron de posición de manera vertical o perpendicular a la horizontal vamos a decir y de manera similar a lo que vimos en el caso de la la tasa de cambio de posición respecto al tiempo este mismo cociente se comporta igual que la desarmiento esta L entre T tampoco es constante bien es decir cómo cambia la tasa o la proporción longitud tiempo se va haciendo cada vez mayor en este sentido opuesto no es lo mismo si yo lo viera en el sentido opuesto en el sentido vertical hacia abajo esta tasa de cambio aumenta y esta tasa de cambio si yo lo viera al revés si en lugar de que bajara subiera y lo ponemos incluso de esta manera voy a ponerlo para que lo podamos ver voy a quitar esta luz porque lo está poniendo ruido y voy a poner esta luz para que ustedes me digan cómo ven que es el movimiento de los objetos diferentes los objetos diferentes no como cuando gravitan ya sea esta o esta que se comportarían como en la película del astronauta en ánimo sino si hago el movimiento en el sentido opuesto ustedes digan bueno ojalá hubiera sido totalmente vertical no fue una vertical vamos a acabar con esto un peor intentemos otra vez como de cualquier manera como lo ven que sucede es sube de manera constante empieza subiendo por unidad de tiempo distancia una distancia mayor pero en la siguiente unidad de tiempo la distancia que recorre es menor y en la siguiente unidad de tiempo la distancia que recorre es menor y la que sigue es menor hasta que finalmente ya no sigue cambiando de posición vertical perpendicular al resultado sino que le pasa la prematilidad a la pluma entonces efectivamente no es lo mismo aunque es la misma dirección vertical el cambio de posición o la tasa de cambio de posición en el tiempo en el sentido opuesto a la gravitación distribuye es decir necesariamente la magnitud de la tasa de cambio es diferente por lo tanto necesariamente debemos concluir que también es un vector porque tiene magnitudes dirección y sentido del cambio distintos aquí es es innegable se ve que el sentido del cambio aquí cambia aumentando hacia abajo y el sentido opuesto cambia por lo tanto este fenómeno del movimiento requerido no uniforme es igual o tiene las mismas propiedades que la velocidad y no que la rapidez por lo tanto esta tasa de cambio de posición respecto al tiempo cuando es un movimiento a un rectilíneo la pelota cuando cae el partido cuando cae cae así cae totalmente perpendicular no hace esto bien la problema también cuando cae en la luna al aire también cae perpendicular vertical en el sentido vertical al horizontal tampoco hace esto en cambio aquí si ve caer una prima que sucede en el planeta tierra pues a lo mejor hace esto completamente a lo mejor va y viene va y viene porque hay algo ahí que está estorbando su caída perpendicular al horizontal bien y eso fue bueno que lo mencionamos el hecho es que la tasa de cambio es diferente en un sentido y en el otro por lo tanto este fenómeno este fenómeno no lo que yo escribo el fenómeno en sí tiene tres propiedades tiene una magnitud de cambio y una dirección y tiene un sentido de cambio lo descubrimos ahí está así es no lo inventamos no es dogma de fe lo estamos viendo es evidente es una verdad evidente ¿correcto? este fenómeno ¿cómo se llama? el movimiento rectilídeo no uniforme se llama aceleración así le podemos haber puesto Juanito pero no alguien nos ganó y le puso aceleración y lo representamos con la letra A ¿y cómo lo definimos matemáticamente? cuando no es constante es decir cuando hay un cambio eso sería velocidad ¿no? vector velocidad sería velocidad pero la velocidad que es esta tasa no es constante A por cierto velocidad decíamos que se debe llevar una flecha de vector el vector velocidad no es constante en este caso si esto dijéramos hacia donde se mueve ya no sería rapidez sería velocidad constante la pelota se mueve hacia la derecha a un metro por segundo estoy diciendo cuánto se mueve y hacia donde se mueve por lo tanto es velocidad ya no es escala sino que es vectorial es el vector velocidad de la pelota que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda según suceda ¿bien? ahora si la pelota no rueda de manera constante sino que empieza a una tasa de distancia a tiempo pequeña y en el siguiente segundo se mueve más y en el siguiente segundo cambia más toda la posición y en el tercer segundo hasta allá va a dar ¿bien? hasta allá va a dar ¿bien? eso que no era posible ¿bien? eso había sido de dos puntos nada más porque no fue con el rebote el rebote en medio lado bueno entonces sería como la caída libre sería un cambio de posición ya no uniforme sino que será un cambio de posición cada vez mayor es decir acelerado y por cierto también si espero que no se caigan si sucede esto y ustedes díganme ¿cómo fue? ¿vale? ¿por qué desacelerado? esta es una palabra que todavía no usamos pero que bueno para la inicial pues ya la mencionaron la clase pasada más bien describamos lo que vemos en una en la primera unidad de tiempo cambió una posición o el movimiento fue de una longitud medible determinada y en la siguiente unidad de tiempo fue menor y en la siguiente unidad de tiempo fue todavía menor hasta que ahorita se siguen moviendo infinitesimalmente ¿no es cierto? ya no cambia de posición pero lo voy haciendo poco a poco por cierto revisen que era la paradoja del xenónimo porque por más que no se lo el xenónimo es cierto tiene el nombre de un elemento químico de la familia de los gáses lópez a él se lo bueno un poco de su nombre se le puso el xenónimo porque no tiene nada que ver ¿quién fue el xenónimo en tiempo de los griegos? y ¿qué fue lo que dijo? que tiene que ver con lo que estamos viviendo y es la diferencia entre el pensamiento filosófico y el pensamiento científico ya no el pensamiento mágico no el pensamiento mágico bien entonces vemos que en unos casos la aceleración o el cambio de longitud entre el tiempo puede ir aumentando la velocidad la aceleración sería este cociente no lo tendría que escribir sería el cambio de la velocidad en función del tiempo ¿con qué cambio de la velocidad? la velocidad es después de la flechita la longitud entre el tiempo por lo tanto tengo aquí una velocidad 1 luego aquí tengo una velocidad 2 donde la velocidad 2 es menor que la velocidad 1 ¿o no? y tengo acá una velocidad 3 donde la velocidad 3 es mayor que la velocidad 2 es decir lo que cambia además de la posición es la razón no cociente en longitud de tiempo por lo tanto la velocidad y de hecho si yo lo mido lo que hizo Galileo al menos en el caso de la caída de los objetos cuando cae libremente sin que nada les estorbe pues se llama caída libre la aceleración en el caso en la la isla libre es constante medido en Italia Roma o Venecia o Pisa que está en caso el nivel del mar que fue como lo medió Galileo lo medió en unidades de aquel tiempo pero transformadas en unidades del sistema internacional del MKS la la tasa de cambio a la que cae un objeto y su velocidad cambia cambia a razón de 9.81 metros cada segundo esta es la velocidad inicial de caída que significa en el primer segundo si yo solto esta pelota obviamente en el nivel del mar al nivel del mar y ojalá estuviéramos en Acapulco y no aquí en Jampún en La Paz ya deja de soñar aún esa es la palabra y ya no son bajas si yo la suelto y si no la suelto reviento si suelto la pelota en el primer segundo en el primer segundo va a bajar 9.80 metros ponemos en el experimento que es importante aquí lo tengo más que más o menos como 2 metros 50 hasta acá bien lo que yo he estirado voy como 2.30 más 2.30 son 2.30 más 2.30 más 2.30 más 2.30 más 2.30 más 2.30